Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que usted ha decidido ver este video. Bueno, en el video de hoy estamos grabando este video día 8 de octubre del 2024. Exactamente cuando son las 2 y 20 hora de La Habana, hora de Miami, hora de Nueva York. Bueno, este video que estoy haciendo es para traer las predicciones o cómo se moverá la energía para el estado de la Florida, específicamente con este nuevo ciclón Midtown que estará llegando. Los arcángeles que van a hacer la predicción de cómo va a moverse toda esta energía, pues es el arcángel Muriel, que es el arcángel que rige la Tierra, rige el tiempo, rige todo lo que tiene que ver con la metodología. El arcángel Metatrón, que es el arcángel que rige todo lo que tiene que ver la geometría sagrada, toda la energía y toda la fuerza en este momento en el planeta. Y el arcángel San Miguel, que como todos conocen, es el jefe de los ejércitos celestiales, de los ángeles y los arcángeles. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar trayendo la predicción que cada uno de estos arcángeles trae para el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, que les des me gusta, porque vamos a empezar con las predicciones que van trayendo cada uno de estos arcángeles, según las cartas que ellos van a irle trayendo a cada uno al sistema, este mito en la Florida. Vamos primeramente a buscar las cartas de los arcángeles, de los ángeles, y por supuesto vamos a ver qué les sale en este momento con el arcángel Metatrón. Vamos a ver cuál es la predicción que trae el arcángel Metatrón en el día de hoy para el estado de la Florida, en cuanto al ciclón Micton. Micton sí, vamos a ver qué es lo que estará diciendo el arcángel Metatrón. Vamos a sacarle 1, 2, 3, 4 y 5K. Bueno, la energía que trae el arcángel Metatrón para el estado de la Florida, especialmente con el ciclón Micton, es el siguiente. Vienen muchas pérdidas económicas para el estado de la Florida, específicamente para la parte donde va a suceder este fenómeno metodológico. Mucha pérdida económica. También habla de muchos asaltos, por lo que hay que tener mucho cuidado, y también habla de que va a dispararse todo lo que tiene que ver con los problemas de asaltos. Mucho cuidado con esto. También está hablando el arcángel Metatrón, está diciendo el arcángel Metatrón que hay que cuidarse de algunos problemas de enfermedades que van a estar llegando por contaminación de las aguas. Mucho cuidado las contaminaciones de las aguas en el estado de la Florida. También está hablando de que no va a haber mucha ayuda, o sea, no va a haber mucha ayuda por parte del gobierno y se va a demorar la ayuda. Por lo tanto, el arcángel Metatrón recomienda, por favor, que tengan dinero guardado porque no va a haber ayuda del gobierno. Muy importante. Y también está hablando de que va a haber muchas personas que van a estar desesperadas. Desde eso ya hay personas que están desesperadas, personas que están con muy poca energía y hay que cuidar esa energía. Por eso te invito a que te quedes en nuestro canal porque estaré haciendo una oración para enviar luz y amor a todas las personas del estado de la Florida que deseen recibirlo en este momento. Vamos con la energía del arcángel Uriel. ¿Cuál es la energía que trae el arcángel Uriel? ¿Cuál es esa energía en este momento? ¿Qué irá trayendo el arcángel Uriel? ¿Cuál es la predicción para este ciclón que estará afectando el estado de la Florida? Vamos a ver. Bueno, primeramente tienen que saber que el arcángel Metatrón ya dio parte de su predicción y ahora pues lo va a dar el arcángel Uriel. La predicción del arcángel Uriel, la primera es que va a haber desastre. Mírenlo aquí. Mucho desastre. Muchas personas van a perder mucho. Muchas personas van a perder mucho. O sea, familias devastadas totalmente. Mucha inundación. Mucha agua. Mucho deslave de tierra. Sobre todo los ángeles dicen, especialmente el arcángel Uriel, que no va a haber humanidad. No va a haber humanidad. No va a haber ayuda entre las personas. Mucho cuidado. Mucho cuidado. También habla en este momento el arcángel Uriel de que la tierra se va a tragar a muchas personas. Según está diciendo arcángel Uriel, va a haber entre 25 a 30 personas que van a trascender o no van a estar ya con nosotros. Es lo que dice el arcángel Uriel. Y se va a desplomar algo. O algo grande, dice arcángel Uriel, que se va a desplomar. Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. También hablan de pérdidas, de pérdidas de niño. Mucho cuidado, está diciendo arcángel Uriel. Así que hay que estar en oración, con fuerza, con energía, para que esta, definitivamente, yo no quisiera dar estas noticias, estas predicciones, pero realmente es lo que los ángeles dicen. Y no podemos taparlo. No podemos mentirles a ustedes. Así que, aunque sean duras, pues aquí se están hablando de esto que viene y, sobre todo, todo lo que va a acontecer. También tenemos que cuidarnos mucho la salud. Fundamentalmente lo dice el arcángel Uriel. Importante. Vamos con la predicción de arcángel Miguel en este momento. A ver cuál es la predicción que trae el divino arcángel Miguel en este momento para el estado de la Florida con este ciclo mixto. Vamos a ver. Bueno, quiero que vean ustedes que, primeramente, esta carta, la primera carta del arcángel Miguel, pues sale agua, mucha agua, inundaciones. No van a poder controlar la cantidad de agua que va a entrar. No se va a poder controlar. ¿Por qué? Porque arcángel Miguel dice que es momento de limpiar, de purificar el estado de la Florida. Pero también está hablando de que va a haber muchas pérdidas de personas. Míralo acá, vuelve y lo repita. Mira, vuelve y lo repite. Muchas personas, mucho cuidado. No salgan por gusto. Manténese muy resguardados. Y, sobre todo, en oración. El arcángel Miguel dice que se mantengan en oración. Muy importante, que se mantengan en oración. Pedirle a los tres arcángeles para que les dé fuerza, energía y vitalidad. Y, sobre todo, el arcángel Miguel dice pedir mucho a Dios. Va a haber muchas personas tristes. Va a haber muchas personas como que perdidas. Y es importante que tengan fe. Este es el momento donde arcángel Miguel dice, arcángel Miguel, es el momento de tener fe y mucha energía. Y también está hablando de que va a haber varios días sin energía eléctrica, sin internet. Va a haber grandes, grandes problemas en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Mucho cuidado. Es importante. Es algo bien devastador que viene para la Florida. Van a haber cuatro días muy, pero muy fuerte en el estado de la Florida. Lo dicen los arcángeles y los ángeles. Bueno, lo único que nos queda es pedirle a Dios, a los ángeles, a los arcángeles que nos ayuden. Que nos dé la fuerza y la energía para seguir hacia adelante. Y, sobre todo, que estemos protegidos. Les recomiendo que sigan este canal porque voy a estarles trayendo, pues, oraciones para ayudar a que esta energía, pues, como va a llegar, ya es inminente, pues, que nos toque menos. Así que ya saben. Nada. Espero que compartas este video, que le des me gusta y lo muestres a tus amistades para que así podamos llegar más lejos. Y, sobre todo, la ayuda de los ángeles, llegue a todas esas personitas que muchas personas lo van a necesitar. Nada. Recuerda que el demonio anda suelto. Y esto es un plan demoníaco contra la humanidad. Porque están perdiendo fe. Se están perdiendo las personas. Y, por eso, el diablo quiere acabar con la humanidad. Así que, a echar para adelante, pedirle a nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, estar en oración. Y este canal va a estar apoyándote, va a estar ayudándote. Vamos a estar aquí para lo que tú necesites. Nada. Nada. Recuerda, como siempre te digo, que tú eres una semillita de luz. Que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones. Saludos, Kelly. Que mis ángeles me los bendigan y me los protejan. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Bendiciones y lindo día.